Buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un sótano tenemos la visita film dirigido por M Night Shyamalan y protagonizada por Olivia de Jong, Ed Oxenbull, Dana Dunagan y Peter McRobbie con una duración de 94 minutos del género terror e intriga fue estrenada en el 2015 esta historia empieza con dos hermanos de Filadelfia beca de 15 años y Tyler de 13 se preparan para una visita de una semanita con sus abuelos mientras su madre divorciada Loretta viaja a un crucero con su novio pues lista está bueno la cosa es que Loretta revela que no ha hablado con sus padres en 15 años después de casarse con su maestro de secundaria a quien sus padres desaprobaban como nunca conocieron a sus abuelos los dos adolescentes planean grabar un documental sobre su visita con una videocámara y menudo documental lo van a flipar beca y Tyler conocen a sus abus conocidos como María Bella y Frederick en una estación de tren cuando llegan a la casa de campo que es enorme y está aislada beca y Tyler reciben unas normas unas instrucciones la primera es que nunca vayan al sótano porque contiene el mismo y que a la hora de acostarse es a las 9 y media todas las noches después de lo cual no deben salir de su habitación la primera noche una hora después del toque de queda a beca le entra el gusanillo y bueno pasa de la primera norma sale de la habitación y baja las escaleras en busca algo de picar unas galletitas y ve a la abuela vomitando por toda la casa del piso de abajo lo que le asusta a la mañana siguiente y después de almorzar beca se dirige al establo donde está Frederick y le dice lo que sucedió esa misma noche Frederick lo descarta diciéndole que tiene gripe estomacal luego le recuerda que no salga de su habitación después de las 9 y media cosa que van a pasar completamente ese mismo día Tyler y beca se ponen a jugar debajo de la casa al corre que te pillo bueno que sería el catea que te pillo y bueno de repente aparece la vieja que también quiere jugar y aparecer ya no está tan enfermita la abuela logran salir de debajo de la casa y esta movida es algo inquietante durante los próximos días beca y tyder notan que sus abuelos exhiben un comportamiento más que peculiar y como antes dije inquietante más tarde llaman a la puerta y es el doctor sam y le pregunta beca sobre sus abuelos que hace días que no aparecen por el hospital resulta que trabajan como voluntarios y hace días que no pasan por ahí se ve que maría y Frederick han salido de paseo entonces tener mientras graba parte del documental ve a Frederick llegar a un cobertizo y dejar una bolsa y luego salir Tyler entra en el cobertizo de Frederick y encuentra una gran pila de pañales para adultos totalmente sucios el chaval sale asustado de cobertizo por los pañales y se encuentra con la abuela y le cuenta que el abu tiene incontinencia y por eso esconde los pañales y luego los queman el campo más tarde los hermanos van al pueblo con el abu y visitan el instituto de mamá mientras están allí el abu ve a un tipo al lado de una calle hablando por teléfono y como cree que le está siguiendo aunque los hermanos le dicen que no va a por él y se ensarzan en una pelea y bueno parece que se confundió por la noche beca y Tyler en su habitación escuchan unos arañazos que vienen de la parte de fuera abren la puerta y ven a la abuelita desnuda rascando con sus uñas la puerta de enfrente y como no se asustan cierran la puerta y bueno a dormir bueno eso sí pueden a la mañana siguiente el miércoles le preguntan al abuelo sobre la abuela y se ve que tiene un trastorno bueno cosas de la edad después de hablar con mamá desde el portátil beca ayuda a la abuela a limpiar los platos y bueno le pide que entre en el horno para limpiarlo ya que ella es mayor y no puede llegar a la parte del fondo y claro después de pensárselo a cinco segundos beca acepta después de eso le hace una entrevista sobre el día en que mamá se fue de casa y la abuela pues se le va la olla y empieza a temblar y a gritar más tarde los abuelos se enfrentan a una mujer a la que ayudaron en el asesoramiento y ella va al patio trasero con ellos pero nunca se la ve salir preocupados por los eventos Tyler decide a filmar en secreto lo que sucede en el piso de abajo por la noche pero la vieja descubre la cámara oculta con un cuchillo grande e intenta sin éxito irrumpir en la habitación cerrada de los niños después de unos cuantos eventos extraños donde ven a la abuela en su balancín mirando una pared riendo sin parar y luego asfixiándose con un pañuelo y por la noche corriendo a cuatro patas las cosas como si fuera un lobo yo me lo pensaría dos veces antes de salir después de las nueve y media y al día siguiente beca ve al abuelo frederick en el establo con un cañón de escopeta en la boca pues bien después de ver todo eso y en el final de esta historia beca y tyler ven las imágenes de la cámara de la abuela con un cuchillo se ponen en contacto con mamá y le ruegan que vaya a buscarlos pero ya no tiene ni que pensarlo le muestra a los padres mientras estaban afuera y ella entra en pánico y dice que no son sus padres al darse cuenta de que han estado con extraños toda la semana los adolescentes intentan salir de la casa pero los nuevos abuelos los atrapan dentro y los obligan a jugar a un juego de mesa beca se escabulle de la mesa inventándose una excusa de que no tiene batería la cámara y se cuela en el sótano y encuentra los cadáveres de sus abuelos reales junto con uniformes del hospital psiquiátrico en el que trabajaban revelando a los impostores como pacientes fugitivos el abuelo falso agarra beca y la encarcela en su dormitorio con la vieja loca quien intenta atacarla en un ataque psicótico luego frederick que no es frederick que es el abuelo falso atormenta psicológicamente a tyler untándole la cara con el pañal sucio beca apuñala fatalmente a la loca con un fragmento de vidrio de un espejo luego corre a la cocina y ataca frederick cuando el abuelo comienza a ganar ventaja tyler lo tira al suelo y lo mata golpeando repetidamente su cabeza en el frigorífico los adolescentes escapan ilesos afuera donde son recibidos por su madre y oficiales de la policía que como siempre llegan tarde después beca le pregunta a loretta sobre lo que sucedió el día que se fue de casa hace 15 años loretta afirma que tuvo una discusión importante con sus padres durante la cual golpeó a su madre y luego fue golpeada por su padre loretta luego se fue de casa e ignoró sus intentos de contactar loretta concluye que la reconciliación siempre fue posible si ella lo hubiera querido luego le dice a beca que no se aferre a la ira por el abandono de su padre de ella fin de esta historia el aspirante estrella del rap tyler puede ser molesto pero de manera natural casi encantadora no como los niños detestables que encontramos en otras historias de películas de género y programas de televisión catherine ham en sus breves escenas también aporta mucha resonancia emocional en el papel de la madre que hace malabarismos con sus propios sentimientos conflictivos sobre sus padres con su preocupación por sus hijos y su deseo de disfrutar su nueva relación como muchas películas de terror la visita juega como una combinación de cuento de hadas fracturado hay mucho de hansel y gretel aquí como se puede ver en el tráiler el elenco tiene el tono correcto las imágenes son inquietantes y surrealistas en alguno de los lugares elegidos la película hace que te preocupes lo suficiente por sus personajes centrales que sientes más que un disgusto distante o peor aún una sensación de merecimiento por lo que sucede mi valoración de la visita es de un 7 sobre 10 una cosa que se ha malas siempre acertado en sus mejores películas como el sexto sentido o el protegido es el carácter su gente a veces puede ser excéntrica pero las que están mejor escritas son reconociblemente humanas los niños de la visita se sienten reales en la forma en que cada uno lidia con el pasado disfuncional de su familia y entre ellos la visita no repite lo que hizo si amalan con sus primeros clásicos pero lo encuentra en un espacio relajado y lúdico donde claramente disfruta de lo que está haciendo nuevamente esperemos que vuelva aquí más a menudo nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado